Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo ¿Cuándo vas a parar? Oh viejo corazón Te dejaste engañar Sé que vas a llorar Tenemos mala suerte En cosas del amor Tenemos que ser fuertes Y aguantar el dolor Tienes que reponerte Y volverte a enamorar O te voy a cambiar Y voy a mandarme a ser Un corazón de orofén Para que aguante todo lo que le quieras hacer Vayamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer Yo juego limpio y sano En cosas del amor Y a ti te di la mano Te di besos y calor En cambio me engañaste Me causaste dolor Me saliste la peor Tenemos mala suerte Tenemos mala suerte Con cosas del amor Tenemos que ser fuertes Y aguantar el dolor Tienes que reponerte Y volverte a enamorar O te voy a cambiar O te voy a cambiar Y voy a mandarme a ser Un corazón de orofén Para que aguante todo lo que le quieras hacer Vayamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer 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 Gracias por ver el video